Será el próximo 13 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche 21 cuando se lleve a cabo la primera Feria de Servicios Financieros, así como la presentación del Programa Estatal de Inclusión Financiera. Esta feria pretende promover la inclusión financiera en el Estado, en sus cuatro vertientes, acceso, uso de productos y servicios financieros, educación financiera y protección, y defensa del usuario de servicios financieros. La idea es acercar toda la oferta de servicios financieros a todo el sector productivo de Campeche, principalmente a quienes, a la micro y pequeña empresa, a los productores primarios del sector del campo, ganadero, incluso del sector pesca, también a los emprendedores, también a los artesanos. En esta feria se contará con la presencia de diversas instituciones de financiamiento, como bancas de desarrollo, banca comercial, financieras tecnológicas, corresponsables bancarios, entre otros. El evento es gratuito y se espera la presencia de más de mil personas durante toda la feria. Además vamos a tener dos conferencias y un panel, una conferencia sobre riesgos de agroclimas y cómo impacta la inversión productiva. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!